Música Llega la nieve a Guadalajara capital y también a nuestros pueblos, aunque la mañana comenzaba con lluvia, sobre todo en la ciudad, poco a poco nuestras calles iban quedándose de color blanco. Estas imágenes captaban nuestras cámaras a lo largo de la mañana de este martes. Mucho cuidado porque nos encontramos en alerta amarilla por riesgo de nevadas. Bienvenidos a este martes 11 de febrero a los informativos de Televisión Guadalajara. La actualidad de este día viene marcada también por la visita de un consejero a Guadalajara. José Ignacio Echaniz, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, ha estado en una residencia de mayores para hacer balance de los datos de la actividad de 2013 en materia de dependencia. También ha explicado cómo marcha el convenio sanitario con la vecina comunidad de Madrid. En la página deportiva, José Virgilio, también la nieve ha sido la protagonista. Sí, porque hemos acudido, como es habitual, al entrenamiento del Deportivo Guadalajara. Y hemos visto que los hombres de Carlos Pérez Salvachúa, que están preparando ya el partido que van a jugar mañana, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Federación, y que van a disputar frente al filial del Zaragoza a domicilio, han tenido que compartir entrenamiento con la nieve. Ha habido ratos, además, que arreciaba y de qué manera. Luego, en otros momentos, se convertía en lluvia, pero eso no ha sido obstáculo para que el Deport se haya ejercitado con total normalidad. Solo ha faltado Prosi. Repasaremos los golazos, por cierto, de la última jornada de la segunda B, incluimos, como no puede ser de otra manera, este del portero de la roda, Boca Negra. Además, nos vamos a dar una vuelta por la actualidad del Club Deportivo Azuqueca. Tenemos pendiente ver algunos de los momentos más destacados de su partido frente al gimnástico Alcázar. Golazo de David, que no fue suficiente, y análisis detallado de la jornada en Asoval a través de Mateo Garralda, que nos deja, por lo menos durante toda la semana, al Balonmano Guadalajara en competiciones europeas. Algo para celebrar. Como decimos siempre, unos 25-30 minutitos, llegamos con todos los deportes ya de una manera más detallada y más ampliada. Ahora te vemos, Julio. Hasta el ratito. Gracias. Mientras tanto, estén pendientes porque les presentamos ahora otros asuntos del informativo de hoy. Nueva aplicación del Ayuntamiento de Guadalajara para comunicar las incidencias en la vía pública a través del móvil. Los embalses suben sus reservas gracias a las lluvias de los últimos días. Se encuentran a algo más del 30% de su capacidad total. La TOBA quiere ganar visitantes y para ello han elaborado unas guías con rutas turísticas, su entorno y patrimonio. Pedro Solís visita Guadalajara, Televisión Guadalajara, para enseñarnos su nuevo Goya y hablarnos de próximos proyectos y, como no, de cuerdas, el cortopremiado. El temporal ha llegado a Guadalajara y deja una estampa blanca fuera de lo común en la capital y también en la provincia. Vamos a hacer un recorrido por diferentes puntos para ver cómo ha afectado la nevada, por ejemplo, en Bustares, donde los quitanieves trabajan intensamente. Estamos en alerta amarilla por nieve, un fuerte temporal para el que los servicios de seguridad y limpieza viaria de Guadalajara capital ya se están preparando. El alcalde explicaba esta mañana que no se han producido incidencias hasta el momento en Guadalajara. Sí están activados tanto los servicios de seguridad y movilidad como los de limpieza viaria. Les puedo decir que hasta antes de entrar en esta rueda de prensa no había ninguna incidencia a destacar en cuanto que hubiera alteraciones en la vía urbana, tampoco en los núcleos aislados, lusanos, Iriepal, Valderoches o la organización El Clavín. Sí estaba cojando la nieve un poco en jardines, tejados, pero un poco en calzadas y en aceras. Y decir que la alerta quedaba hasta 4 centímetros de nieve en Guadalajara, la zona de la Alcarria, a la que pertenece la capital, está activada hasta las 3 de la tarde, desde las 6 de la mañana. Dejamos la nieve y pasamos a las nuevas tecnologías porque a través de una aplicación para smartphone podemos comunicar al Ayuntamiento de Guadalajara cualquier incidencia en la vía pública, desde aceras o calzadas agrietadas hasta señales desaparecidas o pasos de peatones que necesitan volver a pintarse. La aplicación se llama Haciendo Ciudad Guadalajara y ya está lista para que se la puedan descargar. El Ayuntamiento de Guadalajara sigue apostando por la tecnología para comunicarse con sus vecinos. Llega una aplicación para smartphone llamada Haciendo Ciudad Guadalajara y tiene un objetivo muy concreto. Va a facilitar que los vecinos transmitan al Ayuntamiento de manera directa las incidencias que encuentren en la vía pública de la ciudad. Comunicación de incidencias para que todos tengamos una ciudad más cómoda desde ahora a través de nuestros móviles podemos poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier desperfecto que veamos en las calles. Incidencias en la calzada, calzada deteriorada, agrietada o levantada, incidencias en la acera, en las vallas peatonales, en los bancos, en las papeleras, volardos, tapas o arquetas de registro, señales, señalización horizontal y vertical, arquillos, digamos arquillos a los apartamentos de las motos. La aplicación funciona con un geolocalizador que determina nuestra posición y la del lugar en el que se encuentra la incidencia, aunque también se pueden meter a mano los datos, siendo nosotros mismos quienes escribamos la calle. Desde la app se permite hacer fotos o incluir notas aclaratorias a la hora de enviar la incidencia que después será gestionada por el Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Cómo la va a gestionar? Pues la va a gestionar mandando un técnico a revisar esa incidencia. Ese técnico calificará o clasificará la incidencia, urgente, grave, menos grave, prioritaria o menos prioritaria. Desde el consistorio apuntan que cualquier comunicación, por pequeña que sea, es igual de importante para hacer que Guadalajara sea una ciudad más cómoda tanto para caminar como para circular. Es prioritaria, prioritaria tener las deficiencias que nos comunican en lo que entendemos como obras menores. Si quieren probar la app ya está disponible para ser descargada. Durante el pasado 2013 se produjeron un total de 1.425 actuaciones en la vía pública y cerca de 400 reclamaciones. Aplicaciones móvil de turismo para conocer el tiempo de espera de las paradas y autobús, más zonas con wifi y ahora esta nueva aplicación para comunicar incidencias. No es casualidad. Desde el Ayuntamiento de Guadalajara apuntan a que esto se debe a la filosofía de Smart City o Ciudad Inteligente, un ambicioso proyecto que logró paralizar la oposición. Nosotros considerábamos que la sinergia de todo lo que ocurre en el espacio público, bien sea basuras, bien sea jardines, bien sea alumbrado farolas, bien sea bancos, era mejor, era más eficiente atendernos desde una única plataforma. Esta era una parte de la plataforma de comunicación que por diferentes razones no nos han dejado aplicar y que vamos aplicándola poco a poco porque no renunciamos a una filosofía como es la comunicación con los vecinos, la gestión de los servicios municipales, aplicando la innovación, aplicando las nuevas tecnologías, porque creo que es el camino correcto, es la dirección correcta que hay que tomar para mejorar la gestión de la administración pública. A causa de la lluvia de los meses de enero y ahora de febrero, las obras del eje cultural han sufrido un pequeño retraso. Nada importante para el alcalde, puesto que ha señalado que se encontraba dentro de lo previsto. Por el momento esperarán a que pase el temporal y en unos 15 días esperan pavimentar el entorno de Bejanque. Vamos a dar ahora 15 días más, pero si mejora el tiempo para la semana que viene, en ese momento se asfalta, se pinta y queda la obra finalizada. Evidentemente, el mes de enero y febrero, creo que llevamos 21 o 25 días de lluvia entre enero y febrero, ha supuesto que no se hayan podido hacer todas las labores en la obra y sí hemos podido perder algunos días sobre el adelanto que teníamos previsto. Pero era algo que yo les comunicaba, digo, si el tiempo acompaña, terminará la obra con anterioridad a la fecha prevista. Creo que el plazo finalizaba ahora a finales de febrero o principios de marzo, todavía están en plazo. Ayer firmaba un decreto concediendo de todas maneras 15 días por el tema del asfaltado. Balance positivo el que ha hecho el consejero de Salud y Bienestar Social de la dependencia en 2013. José Ignacio Chaniz ha comparecido en Guadalajara para decir que ayudar a quienes más lo necesitan son su prioridad, que se han reducido las listas de espera y que Castilla-La Mancha lidera a nivel nacional el número de plazas para dependientes. Muy positivo es el balance que realiza el consejero de Sanidad sobre la dependencia en 2013 y lo hace en Guadalajara por motivos muy simples. Hemos conseguido que las prestaciones para la dependencia cuenten con fondos económicos suficientes, lo cual no es un elemento que haya existido, que haya configurado estas políticas en el pasado y porque sobre todo hemos aumentado los servicios que reciben estas personas para disponer de una mejor calidad de vida. Se cumple con los objetivos de legislatura para garantizar la calidad de vida de estas personas que más lo necesitan al carecer de autonomía personal. José Ignacio Chaniz recuerda que frente a la falta de presupuesto por parte al anterior equipo de gobierno, el Partido Popular ha conseguido un aumento del 432%, lo que supone priorizar y reducir la lista de espera. Contar con un presupuesto adecuado y atender primero a quien más lo necesita y, por tanto, priorizar, que es uno de los elementos esenciales de la acción de gobierno, ha permitido en Castilla-La Mancha reducir la lista de espera en casi 5.000 personas en estos dos años. Hemos pasado de casi 15.000 personas en lista de espera en junio del 2011 a poco más de 10.000 en el año 2013 y, sobre todo, nos ha permitido mejorar, pasando de un sistema en el que se promocionaba la ayuda informal, donde se promocionaba la ayuda familiar, a incentivar un sistema fundamentalmente basado en la asistencia profesional y, por tanto, de calidad. Además, se apuesta, según el consejero, por un sistema de dependencia basado en la prevención, con un aumento de servicios en esta línea de 170%, aumentándose también las personas que se atienden en residencias hasta situar en un muy buen lugar del ranking nacional a Castilla-La Mancha. Es decir, más presupuesto, más plazas, más personas atendidas en el sistema de dependencia de Castilla-La Mancha. Que demuestra, por una parte, el serio compromiso de la Junta con las personas mayores y con las personas dependientes, de ahí que hayamos incrementado en estos dos años y medio cerca del 10% del número de plazas de dependientes, tanto los graves como los severos, que ocupan una plaza residencial. Esto supone, en estos momentos, felizmente, que Castilla-La Mancha, y lo tengo que decir con cierto orgullo, lidera a nivel nacional el número de plazas residenciales para dependientes por cada 100 mayores. Castilla-La Mancha cuesta, en estos momentos, con 7,5 plazas por cada 100 mayores de 70 años, frente a la segunda comunidad autónoma, que es Castilla y León, con 7,3, frente a una media nacional que está por debajo de los cinco. Sin embargo, y pese a los buenos datos que se han presentado hoy por parte del consejero, José Ignacio Echaniz, se seguirá trabajando para mejorar, asegura principalmente, en tres líneas de actuación. Y por ese motivo vamos a seguir avanzando en las líneas de actuación, que queremos centrarlas, en primer lugar, en seguir reduciendo esa lista de espera de personas dependientes, y por eso en 2014 vamos a dedicar más fondos, más dinero, para prestaciones vinculadas a los servicios, vamos a crear más plazas en residencias de mayores para atender a más personas con dependencia, y vamos a aumentar también el número de plazas para personas con discapacidad que tienen dependencia. Ya saben que nos interesa mucho cómo marcha la negociación de Castilla-La Mancha con Madrid para firmar el convenio sanitario entre ambas comunidades autónomas. José Ignacio Echaniz asegura que ahora, con el cambio de consejero en la comunidad vecina, hay que volver a contar algunas cosas, pero las negociaciones, insiste, van bien. Pues nada, seguimos trabajando, ha habido un cambio de gobierno en Madrid, y eso genera que tenemos que volver a contar detenidas cuestiones que estaban en la cartera, pero las cosas van razonablemente bien, y yo espero que en un tiempo razonable tengamos buenas noticias, y seguimos trabajando en ese ámbito. Precisamente de dependencia han hablado también desde el Partido Socialista de la región. Cristina Maestre, portavoz y vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, no se cree los datos del consejero y se pregunta a quién quiere engañar. ¿Cómo puede ser que en todas esas revisiones de oficio los usuarios mejoren? ¿A quién están tomando el pelo, por favor? ¿A quién están tomando el pelo si en la mayoría de los casos son enfermedades degenerativas? Y la segunda táctica o la segunda treta es aplicar un régimen de incompatibilidades totalmente endiablado. Y cuando digo endiablado, digo maligno, malévolo y en algunos casos también irregular. ¿Por qué? Porque nos están llegando casos de niños en edad escolar a los que la señora Cospedal, a través de estas instrucciones que se están dando en las delegaciones provinciales, se está generando una incompatibilidad entre el hecho de que el niño, que por derecho y además obligatoriamente tiene que acceder a la educación reglada, se aplica una incompatibilidad entre ese acceso, ese recurso educativo y la prestación que está cobrando por la dependencia. Una visita a la de José Ignacio Echaniz que ha traído más respuestas. Ya estamos escuchando a Cristina Maestre. También hablaba, por otro lado, aseguraba que hay menos prestaciones y lo único que sube, asegura Cristina Maestre, son las personas en lista de espera. Se estima o se calcula que para Castilla-La Mancha el caso es de 3.000 euros. 1.500 personas con sus correspondientes familias que podrían haber fallecido esperando la resolución de la ley de dependencia. Así que ya se lo decimos al consejero. Ojo con caer en la tentación de falsear los datos de atención y cobertura a la dependencia. Porque si uno coge y no hace falta nada más que ir a la página oficial del Ministerio del Inserso, del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, todos los indicadores, todos los indicadores, insisto en que todos, del año 2013 en aplicación de la ley de dependencia de Castilla-La Mancha, todos son negativos. Todos. Hay menos solicitudes, hay menos expedientes, hay menos resoluciones, hay menos prestaciones. Y lo único que sube son las personas en lista de espera. Dos personas han resultado intoxicadas por un escape de gas en una caldera en una casa de Jadraque. Las afectadas han sido dos mujeres jóvenes de 26 y 15 años que fueron trasladadas en UbiMóvil hasta el Hospital Universitario de Guadalajara. Nada más producirse el accidente, se desplazaban hasta el lugar en el que ocurrían los hechos efectivos del Cuerpo de Bomberos de Sigüenza, miembros de la Guardia Civil y una ambulancia. Todo esto ocurría en lunes a las cinco y media de la tarde. Con las últimas lluvias, la Cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, gana 31 hectómetros cúbicos en los últimos siete días. De esta manera, se encuentran al 30, con 15% de su capacidad total. Los embalses de la Cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, han aumentado esta semana a 31 hectómetros cúbicos y acumulan 746 desde la última medición. Por lo tanto, están al 30, con 15% de su capacidad total, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. De este modo, el embalse de Entre Peñas ha ganado 14 hectómetros cúbicos y se queda con 291 de los 835 que puede almacenar, mientras que el de Buendía ha aumentado en 17 hectómetros y almacena 455, sobre una capacidad total de 1.639. En cuanto al resto de los embalses de la provincia de Guadalajara, uno ha disminuido, uno se mantiene invariable y los seis restantes han aumentado sus reservas. Así el de Volar, que ha perdido dos hectómetros cúbicos y se queda con un total de 23, a ocho de su máximo almacenable, mientras que el de Almoguera mantiene sus seis hectómetros cúbicos, a uno de su máximo. El resto de los embalses ha aumentado sus reservas, así el de Alcorlo ha ganado 10 hectómetros, acumulando 76, de un total de 180 acumulables. El de La Tance sube un hectómetro y se queda con 7 de los 35 que puede albergar. Y el de Veleña sube 3 hectómetros y se queda con 41 de los 53 que puede albergar. Por su lado, el de Palmaces ha ganado 2 hectómetros y acumula 21, quedándose a 10 de su máximo. El de La Tajera ha aumentado en 2 hectómetros, acumulando 21 de los 59 que puede almacenar. Y el del Vado ha ganado 2 hectómetros, registrando un total de 48, quedándose a 8 de su máximo. En La Toba están dispuestos a promocionarse turísticamente y para ello han elaborado una guía. Entorno, patrimonio y recursos son los ámbitos que podrán encontrar en esta guía los potenciales turistas de esta localidad serrana de Guadalajara. Una amplia y bien ejecutada guía ha puesto en el mapa turístico de la provincia al municipio de La Toba. Su alcalde, Julián Atienza, ha presentado un libro en cuya redacción han participado activamente los vecinos de la localidad. Toda esa información y todo ese conocimiento que se tiene y que tiene sobre todo la gente mayor en los pueblos y que hemos pretendido recogerlo en este proyecto para en primer lugar conocerlo y ser nosotros mismos, la gente de La Toba, los habitantes de La Toba y los vecinos de La Toba, que sepamos qué es lo que tenemos para valorarlo y potenciarlo. La guía se repartirá a todos los visitantes en el municipio, pero también en otras entidades e instituciones de Guadalajara. El primer edil ha destacado lo curioso de los biotopos de La Toba. Será la curiosidad, podríamos decir que en La Toba encontramos zonas de campiña, zonas de sierra y zonas de alcarria. Son tres de los cuatro biotopos o lugares que encuentras en la provincia, pues tres de los cuatro los encuentras en La Toba. En la guía aparece información sobre patrimonio arquitectónico e inmaterial, además de gastronomía y otras propuestas turísticas como rutas senderistas. Para reforzar estas últimas se han incorporado las nuevas tecnologías. Tú partes del pueblo sabiendo ya con una información general y con esta guía qué es lo que te vas a encontrar, pero según vas desarrollando el camino hay una serie de balizas y de postes con códigos QR que te los puedes descargar fácilmente a través de enlaces que hemos hecho en la propia web que te van a ampliar muchísimo más la información que aquí vienes. Julián Atienza, alcalde de La Toba, explicaba también el enfoque que le han dado a las diferentes rutas que van a promocionar su municipio. Sobre todo lo hemos enfocado en dos aspectos. Uno es la visita temática micológica, que según por la ruta que vayas y por la zona que estás puedes encontrar una serie de setas o otras especies. Hasta un total de 12 setas hemos llegado a catalogar en el término de La Toba, sin salir del término y sin salir de estas rutas te puedes llegar a encontrar hasta 12 tipos de setas diferentes. Otra ruta turística, otra propuesta es la ornitológica, es decir, el ver aves, el que puedas ir disfrutando del camino, del paisaje, pero también que puedas observar aves y pájaros que están por allí en su entorno natural, como pueden ser buitres o aviones roqueros, sobre todo en la zona del Congosto. Y otra visita temática es la visita etnobotánica. Es decir, con todos los recursos de plantas que hay, que se han utilizado tradicionalmente en el municipio, como pueden ser la raíz del traidor o el té de roca, o endrinas para hacer licor y cómo se hace, o espárragos, trigueros que también salen, y que la gente siempre los ha estado aprovechando y los ha estado usando. El domingo, en la gala de los Goya, Pedro Solís ganaba su segundo premio, esta vez por el cortometraje Cuerdas. El cineasta ha visitado los estudios de Televisión Guadalajara para contarnos cuál fue su reacción ante este segundo reconocimiento de la Academia del Cine y cuáles son sus próximos proyectos. De todo esto y mucho más ha hablado con nuestra compañera Verónica Sánchez. Todas las horas de sus días de los últimos dos años le ha dedicado Pedro Solís a la realización de su último cortometraje, el ya ganador de un Goya Cuerdas, compaginándolo eso sí con sus trabajos como productor y su vida en familia. Un nuevo Goya que confiesa le ha traído mucha alegría, además de nervios, a pesar de que se trataba de la segunda vez que subía a recoger un premio de la Academia de Cine. No lo esperaba, lo deseaba. Lo deseaba, que no es exactamente lo mismo. Esperarlo es incluso prepotente. La competencia es durísima y nunca se sabe lo que va a gustar a la Academia. En este caso ha habido suerte y lo hemos ganado. Bueno, pues se me pasó por la cabeza que no se me tenía que olvidar cosas que se me olvidaron en la anterior vez que pasé por allá. Y así fue porque esta vez reconoce que en esos momentos de nervios extremos no se olvidó de nadie. Nombraste a Guadalajara, además, en esos momentos tan importantes. ¿Te acuerdas de tu tierra? ¿Te acuerdas de la gente que está aquí? Era un agradecimiento a toda la gente que sabía que en ese momento estaba dando un chillido de alegría, que son muchos los amigos íntimos, por supuesto, pero también amigos a segunda escala o conocidos. Simplemente gente que te conoce de vista y realmente se alegra de que te pase esto. Entonces se lo quería dedicar a toda esa gente. Dos años de preparación de cuerdas, cuyo guión fue escrito en apenas una semana. Si bien la historia contada llevaba gestándose durante toda una vida, al estar basada en las propias vivencias del cineasta y su familia. Pues surge por la forma de ver cómo mi hija juega con mi hijo Nicolás. Mi hijo Nicolás tiene una gran minusvalía. Y mi hija se apaña para jugar con él, para intentar llevarle a sus juegos. Cuando nació, le intentaba tratar como un niño normal. Y eso incluía hacerle perrerías, hasta ponerle rulos, pintarle, y bueno, todo lo que surgiera. Entonces un día corriendo, pues de repente vino el corto entero. Pensé en un niño muy especial que llegó a un colegio normal y como una niña adapta a sus juegos para hacerle un poquito más feliz. Eso fue Cuerdas. Cortometraje cuyo recorrido no ha hecho más que empezar. Aunque el pistoletazo de salida se lo ha dado el Goya, Cuerdas ya ha sido seleccionado en diez festivales nacionales e internacionales. La Academia de Cine vuelve a reconocer su trabajo. Y los espectadores también lo hacen. Como decía siempre mi padre, para los escarabajos peloteros sus hijos también son los más guapos y los más bonitos. Pero hay que contar con que no lo son. Entonces tú estrenas y es normal que toda la gente venga a darte para bienes. Y dices, bueno, entra dentro de lo normal. Nadie suele llegar y decir, qué hijo más feo tienes. Hola, qué hijo más feo tienes. Entonces hay que poner todo un poco en cuarentena, no hay que creérselo. Pero ya ha empezado a rolar por festivales y ya de tres premios que ha ganado, dos son premios del público. Además compiten con cortos de imagen real. Y eso sí me hace pensar que realmente está gustando al público. Porque esa persona que bota en su papeleta y la mete en una urna no tiene ningún problema en decir cuál es el que le gusta. No tiene que rendir cuentas a nadie, por así decirlo. Y bueno, ya lleva dos premios del público, con lo cual estoy contentísimo y creo que sí que está gustando al público. Además me lo están pidiendo para mostrar en colegios. Por ejemplo, en Stuttgart, en Alemania, ha sido seleccionado y aparte me han pedido permiso para, aparte de la sección oficial, pasarlo por colegios. Y en Palencia ha pasado lo mismo. Está en la sección oficial del festival, pero aparte me lo han pedido para pasarlo por colegios. Eso es maravilloso, porque eso es que realmente consideran que es un buen material para que los niños lo vean. Con lo cual, pues, muy contento. Su objetivo ahora es descansar en lo que a cortometrajes, guión y dirección se refiere y continuar con sus proyectos como productor. Y después de haber ganado ya dos gollas, ¿cuál sería el reto de Pedro Solís? No lo sé. Ahora mismo no me planteo nada más. Es que el paso por los festivales, la brusa consiguió veintitantos premios, lo compraron en Iberia para echarlo en los vuelos internacionales, la UNESCO lo seleccionó como cortometraje español para unas jornadas que hizo de cine en Francia, para recordar fondos. Es decir, la brusa se lo puso, le puso el listón alto. Yo me conformo con estar ahí, con llegar a conseguir lo que consigo la brusa. Y si puede ser más, pues mejor. Un listón más alto, un gollas más en casa y alguna que otra nueva anécdota que conlleva todo reconocimiento a través de una gran pantalla. Pero y muy especialmente la satisfacción de haber conmovido y también golpeado emocionalmente al espectador, con una historia tan cruda y verídica como la vida misma. Un cortometraje que también supone ser un homenaje en sí mismo, a aquellos profesionales que trabajan con niños con discapacidad. Todo ello logrado en diez minutos animados. Pues realmente yo creo que es un homenaje a todos los profesionales que trabajan con niños de este tipo. Porque bueno, yo siempre digo que los padres pues nos ha tocado. Al final pues te ha tocado un hijo así, pues ya está. Pero los profesores, la gente de los hospitales y tal, que les cuida, hay que tener mucha vocación y en cierto modo este corto es un homenaje a todos ellos. Llegamos a la página deportiva. José Virgilio, comenzamos por el entrenamiento del Depor pasado por nieve. Sí, pasado por nieve, pero que no aguanta bien el tirón. Los futbolistas del Deportivo Guadalajara ya hemos estado viendo que ha estado nevando en la capital, que ha estado nevando también en muchas partes de la provincia y como no podía ser de otra manera, en el Pedro Escartín y sus anexos no iba a ser una excepción. Así que ahí hemos acudido, como hacemos habitualmente, para ver cómo transcurría el entrenamiento del Deportivo Guadalajara y nos hemos encontrado con las siguientes imágenes que están viendo. Copiosa Nevada, bajo la que ha entrenado el equipo de los del Escartín, esta mañana pensando ya en el partido de mañana miércoles de Copa Federación. Los de Carlos Pérez Salbachúa van a disputar desde las 5 de la tarde la ida de los cuartos de final de esta Copa Federación en Zaragoza, frente al filial del equipo que actualmente milita en la segunda división. El técnico del Deport, que ya ha avisado que hará cambios estos días en las alineaciones para no cargar de minutos a los suyos, ha podido contar hoy tanto con Joan Grasa como con Garrido, que tuvieron que abandonar el campo contra Lecija por diversas molestias. El que no ha entrenado ha sido Prosi, que tiene problemas musculares y cuyo alcance, en concreto la de su lesión, está todavía por confirmar. Insistimos, estas son las espectaculares imágenes del entrenamiento de esta misma mañana del Deportivo Guadalajara. Los futbolistas han conseguido mantenerse en pie, prese a la nieve y el hielo. Y ya más calentitos, posteriormente, en la rueda de prensa que ofrecen tras los entrenamientos, el protagonismo ha sido para el habitual portero suplente Alex Campos, que sabe que va a tener, casi seguro, una oportunidad en ese encuentro de Copa Federación que va a disputar mañana el Deportivo Guadalajara. Sí, se parece. Un buen tiempo. Sí, la verdad que es buena comparativa, me gusta. Y de allí, pues bueno, el equipo seguramente sea bueno, porque es un filial, ya nos ha dado unas indicaciones el míster, pero bueno, el campo, el aire y eso, personalmente, es lo que más me preocupa a mí. Sí, está claro que cuanto más partidos pasemos, pues mejor, personalmente, para poder seguir jugando y progresando. Bueno, es complicado jugar cada dos o tres semanas, al final es difícil porque no consigues tener un ritmo de partido, pero bueno, siempre se intenta hacer bien para convencer al míster de que te intente poner el domingo. Volvemos a la liga donde este fin de semana el Deportivo Guadalajara ha dejado un gran sabor de boca entre sus aficionados, tras su goleada por cinco tantos a uno frente al colista. El Ecija, una victoria que le permite a los del Escartín seguir metidos de lleno en su lucha por disputar los play-offs. Los morados mantienen la quinta plaza con los mismos 44 puntos que el Cádiz quinto y que es quien marca precisamente esos play-offs. El sábado por la tarde, con gran momento de fútbol, el Deportivo se dio un festín con golazo de Joan Grasa. Acaban de ver dos tantos de Quique que ya lleva 18 y es el pichiche del grupo y otro de Zazo en las postrimerías del choque. Bueno, pues uno de los futbolistas felices en el Deportivo Guadalajara y que además debutaba en el once inicial en partido de liga fue una de sus últimas incorporaciones en el mercado de invierno. Rubén Arroyo que pasaba por rueda de prensa y hablaba así tanto del partido del equipo como del suyo propio. Sí, la verdad es que contento por esos tres puntos conseguidos. No iba a ser un partido difícil, lo que pasa es que tuvimos la capacidad de marcar los primeros minutos y ellos se vinieron a ojo. Nosotros, pues la verdad es que bastante bien conseguir los tres puntos y seguir enganchados ahí arriba. Bueno, metemos ahí, sacamos un pequeño colchón para la gente que nos viene persiguiendo y bueno, pues tenemos que seguir, intentar sumar ahora la siguiente salida, seguir centrados en lo que estamos haciendo y si seguimos así yo creo que vendrá los resultados y como están viniendo hasta ahora. Bien, me encontré bastante bien, súper cómodo, el equipo me acogió muy bien, técnicos, alrededor, club, todo, la verdad es que bastante bien. La jornada 25 en el grupo cuarto de la segunda B nos dejó también la victoria de los seis primeros clasificados. Nadie falló, el Albacete, quizás el equipo más en forma del momento, se imponía por un gol a cuatro al cacereño. El 0 a 1 que han visto lo marcaba Samu, el 0 a 2 era obra de su máximo goleador Rubén Cruz. Todo esto sucedía en el primer tiempo, el 0 a 3 dejando ya prácticamente sentenciado el choque. Llevaba la firma de Jorge Díaz que haría dos tantos, el 0 a 3 y ya en el segundo tiempo al filo del 70 el 0 a 4 definitivo. Antes, Jairo, el exfutbolista del Deportivo Guadalajara, en esta jugada que acaban de ver, estuvo a puntito de lograr su primer gol con la elástica del conjunto extremeño. Ahora ya sí, vemos el gol cuarto del Albacete, el 0 a 4 que como decimos, hacía que Jorge Díaz repitiera anotándose un doblete en el final del encuentro. Y Merced a un penalti un tanto discutido, este que van a ver a continuación, iba a maquillar el resultado el cacereño. Un cacereño que se viene desinflando en las últimas jornadas y que ha caído hasta la octava posición de la tabla. Gaspar era el que anotaba el tanto. Quien tampoco falló es el colíder, Laoya Lorca, que se imponía por 0 a 1 en San Fernando con gol de Payares. Con este solitario tanto, tres puntos que le permiten seguir coliderando junto al Albacete, el grupo cuarto de la segunda división B. El Cartagena recuperó también la senda del triunfo al imponerse por dos goles a 0 al Melilla. En el primer tiempo, minuto 21, Fernando aprovechándose de este error defensivo, abría el marcador para el equipo de Murcia. El 2 a 0 iba a llevar la firma de un viejo conocido de la afición del Deportivo Guadalajara, puesto que en el minuto 66 iba a ser el hispano-argentino Fede el que sentenciara el duelo para el Cartagena con el 2 a 0 definitivo, remachando ahí en el segundo palo. El Cádiz tampoco falló y le endosó un idéntico resultado el del Cartagena. 2 a 0 en este caso al Lucena, que entrena Rafa Carrillo. Los dos tantos de los gaditanos fueron obra de Airán, el primero en jugada. Minuto 37 el segundo al aprovechar este penalti que iba a pitar el colegiado después de que el defensa del Lucena se comiera el amago y arrasara al delantero del Cádiz. 2 a 0 ganaba el Cádiz, los mismos 44 puntos que el Deportivo Guadalajara. Nuestro próximo rival, el Atlético Sanluqueño, se medía la balón pedicalinense y perdía en casa. En ese campo vamos a jugar precisamente el domingo. 0 a 1 obra de Hugo Díaz para la balona tras un fallo ostensible en la marca en defensa. Insistimos, las imágenes que están viendo corresponden al campo del Atlético Sanluqueño donde, como ya saben, milita el ex del Deportivo Guadalajara Antonio Moreno que ha sido uno de sus refuerzos en el mercado de invierno. Y el gol de la jornada, atentos al golazo, llevaba la firma del portero de la roda, Bocanegra. Bota el balón y no puede hacer nada. El cancerbero del Arroyo lo celebran prácticamente como si hubieran ganado la Copa de Europa pero es que no es para menos. Pocas veces se ve un gol como este. Insistimos, 2 a 0 ganaba la roda al Arroyo y fíjense el golazo de Bocanegra el primero de su equipo para abrir el marcador. El segundo tanto, el 2 a 0 definitivo, lo iba a marcar Matías. Este es el último gol de la roda después del de Bocanegra. Bueno, pues espero que hayan disfrutado con estos buenos goles que se han vivido en el grupo cuarto de la segunda división B, sobre todo con ese golazo del cancerbero de la roda. Seguimos hablando de fútbol y vamos a ver lo que dio de sí la jornada en lo que afecta, por ejemplo, al club deportivo Azuqueca. El Azuqueca, en imágenes que están viendo, caía por 2 a 1 en Alcázar ante el gimnástico tras dos errores defensivos en la primera media hora del encuentro. El primer gol venía después de un córner, después mala defensa también por parte de los rojinegros que este pasado domingo vestían de blanco y 2 a 0 en contra. David Moreno iba a hacer con este zapatazo que vamos a ver enseguida, que se cuela por la escuadra en el minuto 36, el 2 a 1. Y la verdad es que los hombres de Miguel López López no estuvieron mal, puesto que apretaron de lo lindo en el segundo tiempo, ya con un campo muy difícil por el agua caída, gozaron de un montón de ocasiones, pero finalmente no lograron materializar ninguna. Afortunadamente para sus intereses no ganó ninguno de los de abajo. El Azuqueca mantiene 6 puntos sobre la permanencia, está en la posición número 14. Seguimos con la resaca que nos deja este fin de semana y vamos a hablar ahora de balonmano, puesto que ya saben que una de las alegrías nos la daba el balonmano Guadalajara. Un balonmano Guadalajara que ganaba domicilio al Puerto Sagunto y un balonmano Guadalajara que al menos durante toda la semana va a estar en posiciones europeas. Si acabara hoy la Liga jugaría la temporada que viene la EHF. Y un balonmano Guadalajara en el que está feliz sobre todo Mateo Garralda, ya saben que tiene que recuperar a varios de sus hombres, a Quique Plaza que solo salió un ratito para tirar un penalti, Javi Parra también parece que se volvió con un ligero pinchazo de todo ello y sobre todo de si había sido el mejor partido de los suyos en la presente Liga, hablaba el propio técnico Navarro del conjunto al Carreño. No, no. Yo creo que tuvimos 40-45 minutos donde estuvimos a un buen nivel, estuvimos bien, pero cometiendo fallos que, bueno, quizás un poco lógicos porque hemos reanudado la Liga hace un partido solo, hace una semana. Y los 8-10 últimos minutos sí que son realmente sensacionales en defensa, portería y contraataque. Y dominio del tiempo de partidos sí que son sensacionales. Pero bueno, yo creo que hemos tenido partidos muy, muy buenos. ¿Quique se probó y no pudo jugar? No, el equipo estaba funcionando. Entonces, cuando le preguntamos desde el cuerpo técnico a Quique qué tal está, pues bueno, estaba con un poquito de dudas. Si lo hubiéramos necesitado, pues lo hubiéramos vuelto a preguntar y seguro que hubiera dicho que sí, que salgo al campo. Pero si el equipo estaba funcionando, no, no, no. En cuestiones físicas no me gusta arriesgar nada. Parra arriesgó, tuvo un pequeño pinchazo en el gemelo, arriesgó y no me gustó nada. Pero se puso muy cabezón, que sí que puedo, que sí que puedo, pero estamos muy justos como para arriesgar a ningún jugador. O sea, aunque yo no os cueste los puntos, lo tengo muy claro. Y por hoy la salud del jugador es lo primero. Entonces, pero bueno, por suerte salió todo bien. Bueno, pues tras esta victoria en Puerto Sagunto de esta jornada, el balonmano Guadalajara, insistimos, va a estar toda la semana, al menos hasta el sábado, como quinto clasificado. Posiciones europeas. Ahora tiene por delante un calendario de Aupa. Para abrir boca este sábado, en el municipal David Santa María, va a recibir al Huesca, que es el cuarto de la clasificación. Atentos, partidazo a la vista. Y posteriormente, la semana que viene, tendrá que visitar al invicto y todopoderoso Fútbol Club Barcelona de balonmano. Por lo tanto, Mateo Garralda sabe que mantener esas posiciones de privilegio va a ser complicado, pero no renuncia a nada. Ahí vamos a depender de otros, porque en dos semanas jugamos contra Barcelona, en diez días. Ganar en el Palau va a ser muy complicado. Entonces, ganando a Huesca en casa, yo creo que igual la podemos mantener. Pero bueno, la cuestión es mantener la quinta posición, sino ir buscando más cada día. O sea, que la podamos perder momentáneamente, pues recuperarla y seguir escalando. O sea, yo creo que el objetivo del equipo debe ser siempre, independientemente de que estemos en la quinta, séptima, décima posición, cuarta posición, siempre ir mirando hacia arriba. Siempre ir buscando ser mejores, hacerlo mejor, que la afición se sienta todavía más orgullosa de su equipo. Y siempre ir mirando hacia arriba. Bueno, pues hasta aquí los deportes de este martes. Ya saben que en la segunda edición con nuestro compañero José Luis Arcángel, más información deportiva. A eso de las seis. Muy bien, José Virgilio, muchas gracias. Mañana más. Hasta luego, María. Nosotros vamos a ver cuál será la previsión meteorológica para hoy y para mañana. Hoy hemos amanecido con intervalos nubosos aumentando a muy nubosos o cubierto con precipitaciones débiles a moderadas. La cota de nieve en 600 metros al principio del día subiendo a 700-800 a lo largo de la mañana y por encima de 900 y 1000 metros a primeras horas de la tarde. Las temperaturas en ligero a moderados de ascenso. En Guadalajara tendremos una máxima de 6 grados y una mínima de 1 grado bajo cero. En Sigüenza una máxima de 1 grado y una mínima de 3 grados bajo cero. Y en Molina de Aragón una máxima de 4 grados y una mínima de 2 grados bajo cero. Los vientos del suroeste flojos con intervalos de moderados en las horas centrales del día. Mañana tendremos intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. La cota de nieve en ascenso a lo largo del día desde los 1.200 metros hasta los 1.700. Las temperaturas en ascenso. Las mínimas de forma ligera o moderada. Y las máximas moderadamente o localmente notable. En Guadalajara tendremos una máxima de 11 grados y una mínima de 3. En Sigüenza una máxima de 1 grado y una mínima de 3 grados bajo cero. Y en Molina de Aragón la máxima será de 6 grados y la mínima de 2 grados bajo cero. Los vientos del suroeste flojos en general. Nosotros hemos acabado por hoy pero ya saben que a las 6 llegan más noticias con Rezo Sanmillán y José Luis Arcángel. Antes de despedirnos hemos comenzado con nieve y vamos a acabar con nieve. Porque tenemos que ofrecerles unas imágenes de cómo ha afectado este temporal en la provincia de Guadalajara. Estas imágenes que van a ver a continuación las captaban nuestras cámaras. Les dejamos con estas imágenes pero ya saben que pueden encontrarnos en internet, en nuestra página web y en las redes sociales. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!